en la pantalla están los dibujos, las escenografías, digamos, de lo que va a suceder. Bienvenidos a todos. Les vamos a contar una historia que se llama Juancito y la Girafa. Esta historia sucede en el centro de una ciudad muy importante. Llena de edificios, negocios, semáforos, gente yendo a prisa para todos lados. Hay la gente en la ciudad, mami. Y ahí en un departamento chiquito, en un décimo piso, vivía Juancito. Como sus papás, como tantos papás, trabajaban tanto todo el día, y él iba a la escuela a la tarde, todas las mañanas, Juancito se despertaba solo, desayunaba solito, y esperaba que viniera su abuelo para que lo acompañara a la escuela. A ver, a ver qué está haciendo Juancito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¡Venga, vení, tomá, 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 tomá! ¡El despertador! Cuando se levantaba Juancito, tenía una serie de costumbres que practicaba sin falta todas las mañanas. Lo primero que hacía, ponía música bien fuerte, y empezaba a levantar el despertance. A ver la orquesta. ¡Gracias! 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 Música Eso sí, a veces Juancito se sentía tan solo Ah, los días de lluvia me gustan Me gustan mirar por la ventana, las gotitas La gente que pasa con sus paraguas Pero también me pongo un poco triste Ay Música 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 Música